El próximo torneo del fútbol a Nicaragüense arrancará el 23 de enero y uno de los conjuntos que quiere regresar a los primeros planos es el Managua FC. Han contratado a dos futbolistas que en el pasado le dieron mucho éxito, como lo es el venezolano Edward Murillo y también el brasilero Lucas Dos Santos. Comenta acerca del accionar para el próximo torneo de los Leones Azules su presidente, Denis Salinas. Ya sigue, estamos formando un plantel bastante competitivo, queremos alzar el campeonato para nuevamente ir a CONCACAF de la mano de Dios, estamos haciendo todo lo posible para traer nuevamente un título para la capital, para Managua, y esperemos poder lograrlo, desde el 2018 no lo hemos podido hacer, pero esperemos que este año sea de victoria, Dios mediante, para el Managua FC y que podamos alcanzar ese título que se nos ha negado en las últimas finales, pero estamos confiados de que con el plantel que hay y el trabajo que se está haciendo vamos a llegar a alcanzar ese campeonato de este año. Denis, regresan dos jugadores que fueron fundamentales, pilares, como lo son Lucas Dos Santos y también Murillo, muchos goles seguramente se van a tener con ellos, un aporte fundamental que hubieran en el pasado y se buscan nuevamente que den ese salto de calidad. Así es, regresan, como decís vos, dos piezas fundamentales para alcanzar ese título, creo que ya la pretemporada se han ido acoplando junto con Pablo y esperemos también que también se acoplen con nosotros, pues, teniendo ahí a Ricardo Mendieta, teniendo a Naúm Peralta, teniendo a la joven promesa, a Salomón Palacio, que fue líder goleador con la juvenil, y también está, pues, el juvenil revelación, que fue Miguel, que le anotó dos goles al pulpo, bueno, entonces eso habla y se tiró un golazo con la juvenil especial, entonces yo creo que estamos conformando un equipo bastante competitivo, ahí que te puede jugar Naúm Peralta también, de extremo o de enlace, y creo yo que va a ser un buen equipo, sin embargo, no solamente nos hemos reforzado adelante, también nos hemos reforzado atrás, trayendo, pues, al brasileño con bastante experiencia, como es Leandro Barbosa, y trayendo al sub-20 Justin Cano, seleccionado sub-20, y también al juvenil especial del Managua FC, la juvenil es Dostlin, entonces que va a subir al primer equipo, que siempre sigue siendo juvenil, sin embargo, las cualidades, ya él ya está listo para estar con la mayor, y creemos que con Rigo y esos cuatro centrales, creo yo que se va a hacer un buen trabajo, igual que los laterales, algunos pueden jugar en esa posición de centrales. Denis, por parte de ustedes, de la directiva de los Leones Azules, hay confianza al trabajo de Emilio Burton, tomando en cuenta, por supuesto, que se les han legado campeonatos, pero que el equipo también, en torneos anteriores, ha jugado bastante bien. Claro, lo que pasa es que nosotros somos de, el fútbol también es de proceso, entonces, yo creo que a veces se le exige al técnico, pero llegar, pues, casi estamos hablando de clase siete finales, entonces, que ha alcanzado Emilio, lo cual no es nada fácil, al llegar a esas finales, para, primero llegar a las finales, para perderlas, tienes que llegar, o sea, es difícil, pues, es una liga bastante competitiva, consideramos que el proyecto con él todavía es rescatable, pues, tuvimos una mala temporada, no siempre se puede estar en lo alto, pero, sin embargo, las cosas han mejorado, y creo que la plena confianza de la directiva está hacia Emilio, esperemos poder alcanzar ese título, como te dije, este año, y poder hacer una buena presentación en Cucacaf, de la mano de Dios. Dennis, ¿algunas palabras para la afición de los mejores azules del Managua FC, que están a la espera que inicie el torneo, y por supuesto, que regresen a los mejores resultados? Sí, yo creo que, para avisarles que tenemos pendientes dos fichajes extranjeros más, que esperen lo mejor del Managua, de que la fanaticada se acerque al estadio, apoyar al club, de esa manera, ustedes pueden apoyar al club acercándose al estadio, ayudando en todo lo que, la mejor manera que puedan apoyar al club, es yendo al estadio, apoyándolo, y estamos seguros de que este va a ser nuestro año, así lo declaramos, que vamos a alcanzar ese campeonato, y podamos darle otra alegría a la capital, al equipo de la capital, el orgullo de la capital, como es el Managua FC.